Bienvenidos amigos del fútbol, la espera de cuatro años finalmente ha llegado a su fin. Hoy es el primer día de lo que sin discusión es el evento más importante del fútbol mundial. Aquí estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. Selecciones de todos los continentes han luchado por llegar hasta acá para ganarse un lugar, para representar a su país en esta competencia. Y todos estos jugadores llegan con la ilusión intacta de ser los próximos campeones del mundo. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. Amigos del fútbol, a continuación escuchamos el himno nacional de Arabia Saudita. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Amigos del fútbol, a continuación escuchamos el himno nacional de Arabia Saudita. Amigos del fútbol, a continuación escuchamos el himno nacional de Arabia Saudita. Amigos del fútbol, a continuación escuchamos el himno nacional de Arabia Saudita. Amigos del fútbol, a continuación escuchamos el himno nacional de Argentina. Argentina contra Arabia Saudita. ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! Revienta el peligro, le saca violentamente Acuña Messi, allí la recibe Sigue avanzando a pesar de la marca Corta justo y despeja Va controlando, va recibiendo de bala Linda chance de gol, puede ser Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! Saca el pelotazo largo ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Barre con fuerza y le quita limpio la pelota Romero Paredes Martínez Se la saca de encima ¡La juega profunda! Traba lucha y gana el balón Martínez buscó la personal pero no pudo pasar Como le gusta encarar Es peligrosísimo Al menor descuido puede quedar mano a mano con el arquero rival Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía bien Nadie iba a decir nada Romero Acuña Paredes Romero La saca fuerte hacia arriba Messi Abre la defensa con un paso entre el... La agarró genial Aquí está Buen corte Recupera la pelota en su propio campo ¡Messi! Messi Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Y levanta la pelota Trata de alejar el peligro con el despeje Viene el centro sobre el área Aleja el peligro por ahora Martínez y la pelota ¡Martínez! Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar La tira larga cerca del área ¡Martínez! 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 ¡Gran jugada! ¡Qué buena pelota le pusieron! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Romero Paredes Acuña Acuña Decide abrirla por la derecha Decide abrirla por la derecha Tremendo corte Tremendo corte Impecable Era peligroso Martínez Paredes Acuña El balón va hacia el otro lado El balón va hacia el otro lado Gran pase a través de la defensa Es una falta clarita Para ver si seabe Y que es muy útil Que es una falta de negocio Capucho Con el otro lado Y que es muy útil Fel supports Sunfield El balón va para conseguir Se queda con la pelota. Dybala corta el avance. Muy atento. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega larga. A ver si llega. Sacan el balón y respiran por el momento. Veteó el disparo. Y se luce el uno con este atajadón. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Quiere sorprender con el córner corto. Va al centro. Dentro el arco. El arquer. Impresionante el uno. Impresionante lo del arquer. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La saca fuerte allá arriba. No puede hacer pie. Intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Qué bien lo vio Justito. Me parece que quiere enganchar por adentro. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Molina. Romero. Va duro abajo con esa barrida. Barre con todo abajo. Corta el avance. Lucha por no perderla. No puede ser. Le cortan junto el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que va a tener revancha. Balón largo hacia los delanteros. Es offside me parece. Sí señor. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! Acuña. Martínez. Martínez. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Messi. 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 ¡Gol! ¡Capitán gol! ¡Capitán gol! ¡Capitán gol! ¡Gol! Inolvidable momento. El capitán, el autor de un verdadero golazo Tiene clase, tiene precisión Un golpe de ese pie Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Se pusieron en ventaja muy rápidamente De esta manera van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco Busca al delantero, a ver si lo encuentra Rechaza la pelota, bien defendido Es falta Saca la pelota y aleja el peligro Messi Messi La tira lejos de su campo Hay tiro libre amigos del fútbol No lo dejó avanzar Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Firme y atento para despejar Romero Arranca por el medio Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Martínez Recibe con peligro La juega bien hacia adelante La saca justo con buen rechazo No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota El arquero la manda lejos Di bala se lleva la pelota Argentina Recupera la pelota y busca adelantarse Romero Di bala Acuña Argentina Sorprende desde el comienzo Y ya está 1 a 0 arriba Es importante empezar así Pero cuidado Hay equipos que después del primer gol Se relajan Y es lo peor que podés hacer Tienen que mantener la intensidad Incluso aumentarla Balón largo hacia adelante Messi Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Están bien ubicados En la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos Messi, 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 Messi Messi ¡Gol! Gritalo, Gritalo ¡Gol! Que explote la garganta ¡Gol! Que explote el corazón ¡Golazo! Ya tienen una ventaja de dos goles Todavía se sigue moviendo el arco ¡Qué potente disparo! Se acomodó y le dio Bárbaro la pelota con el empeine ¡Qué buen remate! ¡Qué bueno! ¡Otentísimo! Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol Segundo gol En su cuenta personal El encuentro está 2 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Juega una pelota larga hacia adelante Ya pasaron 15 minutos Argentina Tuvo una ráfaga goleadora En los últimos minutos Y se pone ventaja por 2 a 0 Messi Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Abre muy bien la defensa con este pase El defensor se lanzó con todo hacia el ataque ¡Magnífico lo que hizo! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta Y se lleva la pelota Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Tira un pase largo Messi Molina Messi Ya metió 2 goles Y va por el tercero Hoy está jugando con una confianza tremenda No lo pueden parar la figura ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Marcando otro gol en apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Se la saca de encima Messi Paredes ¡Dibala! ¡Gol! 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 ¡Wonderful gol! ¡Un gol inolvidable! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Acabamos de ver el gol! ¡El gol que puede quedar la historia de todos, amigos! Verdaderamente increíble Así no hay garganta que aguante, viejo Dos goles prácticamente seguidos Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Bueno, esto ya es una paliza descomunal ¡Tremenda goleada! Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador La juega profunda Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Molina Messi Molina Paredes Acuna Dybala La saca lejos Bien lejos Adelanta bien el balón Ahí va Abre el juego hacia la derecha Esta es clara Le va a pegar Excelente el arquero Supo cómo dominar la pelota Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir Le haya jugado en contra Abre la pelota Abre la pelota con ese pasahueco ¡Qué calidad! Molina Es un pase que rompe la defensa Es un pase que rompe la defensa Aizaque lateral Molina Molina Abre muy bien la defensa con este pase Allí va Palo, palo, palo El arquero estaba vencido Increíble Buen despeje Estuvo rápido Cuidado atento ¡Qué bien se escapó! Va dominando la salida Martínez Martínez Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Gran centro Gran oportunidad Cerca del paro izquierdo Pasó muy cerca ¡Muanta, muanta, muanta, muanta! ¡Muanta, muanta, 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 muanta! ¡Muanta, muanta, 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 Martínez Aleja de su área Decide abrirla por la derecha Tira al centro No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Romero Romero La tira lejos de su campo Molina Messi Abre la defensa Con un paso entre líneas Molina Buen envío para él Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo La saca fuerte hacia arriba Romero Acuña Se la saca de encima Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Abre el juego con ese pase largo Muy buen control Decide abrirla por la derecha Está habilitar Aprovecha la posibilidad Impecable atajada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La juega corta para asegurarla La juega corta para asegurarla Busca el delantero A ver si lo encuentra Acuña La saca lejos del área La juega profunda La juega profunda Aleja el peligro por ahora Martínez Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se la saca de encima La tiras largas cerca del área Paredes Acuña Divala Gran pase a través de la defensa Saque de manos Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Reciben zona peligrosa Envío largo del arquero ¡Atención! 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 Linda pared Atención para el centro Arriba con los puntos Saca el remate Esa pelota se fue contra el palo derecho Vamos a entrar en los últimos 15 minutos De este primer tiempo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Acuña Paredes Paredes Las tiras lejos de su campo Dybala Acuña Gran jugada Dybala Paredes Messi Cuidado que fue... Ahí va el disparo Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Intenta alejar el peligro de su área Acuña Messi Messi Trabas lucha y gana el balón. Messi. En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una atajada fantástica. La saca fuerte allá arriba. A ver si la puede controlar. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! Le ponen el cuerpo para moverlo. La juega profunda. Lindo pase preciso. ¡Messi! ¡Centro de Messi! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! al ataque. ¡Qué calidad! Pelotazo largo y al hueco. ¡Dispara largo! La pelota le quedó servida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Se quedó servido. Un gol que solo maquilla el resultado. Va a ser difícil dar la vuelta. La tira lejos de su campo. Gran pase a través de la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. La tira hacia adelante. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Martínez. Se la saca de encima. Se reanuda el juego desde el lateral. Está ahí. La saca fuerte. Volta allá arriba. Romero. Molina. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Manda la pelota hacia adelante. La saca justo con buen rechazo. Allí está quedándose con la pelota. Se la saca de encima. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. La saca fuerte hacia arriba. Buen despeje en zona peligrosa. Buen despeje en zona peligrosa. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles. Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Ese balón se metía en el arco. Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado. Y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo. Aunque salió desviado. Martínez. Se la saca de encima. ¡Le pegó de chilena! ¡Ah! ¿A dónde le pegó este muchacho? La saca fuerte hacia arriba. ¡Ah! 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 La saca fuerte hacia arriba! Se la saca de encima. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Para y veis! La saca fuerte hacia arriba. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Aleja el peligro, con ese despeje Paredes Acuña Paredes Paredes Abre el juego por la izquierda Gran maniobra, la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro No, muy flojo el pase Romero Busca al delantero, a ver si lo encuentra Dybala Traba, lucha y gana el balón Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Messi Cambia y la manda al centro Quedan cinco minutos para el descanso Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Le da de ahí La jugada muere en las manos del arquero Qué vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Paredes Es un pase que rompe la defensa La tira larga Romero Despeja ese balón que quemaba La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Es falta amigos Tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Golazo! 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 ¡Inolvidable! Ahí está el autor de gol ¡Excelso definición! Una definición para que usted grite conmigo ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Arabia Saudita Ahora pierde por dos Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Martínez La tira lejos de su campo Va controlando Va recibiendo ¡Dibala! ¡Le pegó al arco! Esa pelota tenía destino de gol De hecho Muchos ya lo estaban gritando Una respuesta heroica del arquero Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¡Qué bien se escapó! Decide abrirla por la derecha ¡Atención! Pelota al área El arquero descuelga el balón Recibe el paso en el área Martínez La juega por la derecha Juega la pelota y la pica ¡Dibala! Se mete con todo por el medio Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Pase largo por arriba de todos Allí están despejándola Quiero sorprender con el córner corto Balón largo por arriba Arabia Saudita Tiene un nuevo córner amigos del fútbol Tiro de esquina Martínez revienta la pelota bien lejos Allí va, quiere hacer daño por afuera Falta, falta, falta Infracción, tiro libre El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Ahí, palo, reventó el arco Arremate al arco Martínez revienta y la saca del área Gran jugada La abre al sector izquierdo Buen pase Romero Molina Messi Romero Paredes Acuña Se la saca de encima Traba lucha y gana el balón La saca fuerte Allí arriba La saca fuerte Allí arriba La juega bien hacia adelante Se la saca de encima Dybala Abre el juego por la izquierda El centro va directo al segundo palo Está atento y rechaza la pelota El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Creo que el marcador es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Hubo un excelente funcionamiento de los enlaces Entre el mediocampo y los atacantes De hecho Es más probable que amplíen la diferencia A que el adversario consiga la pérdida Salvo Que haga un cambio radical Muchos goles en la primera parte Y una diferencia de dos Veamos qué pasa Con los segundos 45 minutos Si se habían ido durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Muy buen control ¡Vamos! 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 Pita el árbitro falta clara Tiro libre No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Saca la pelota y aleja el peligro Ahí está Puede ser el gol La juega corta para asegurarla Está buscando meter el balón Asegura hacia atrás Y le pega desde ahí ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 ¡Gritalo! ¡Gol! 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 Verdaderamente increíble Impactante final nos queda Amigos del fútbol A pesar del desvío A pesar del desvío El gol se lo vamos a anotar ahí Solo hay un gol de diferencia Despertaron en el segundo tiempo Despertaron en el segundo tiempo Y con solamente un gol Pueden poner nerviosos a los rivales Paredes Paredes La tira lejos de su campo Molina La saca fuerte hacia arriba ¡Qué buena pelota amigos! Está atento y rechaza la pelota Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Martínez Estaba bien ubicado Para cortar el pase Acuña Martínez Romero Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Molina Romero Molina Martínez Acuña Le pega fuerte hacia adelante Lo toca así Es falta Me gusta Martínez Martínez Antes Lo toca así Me gusta Tu Qu浪 Va el envío al área Cabecea puede ser La intención fue buena No la pudo concretar como debía Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuanta libertad le dan para tirar el centro Y cuantos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Martínez Paredes Abre muy bien la defensa con este pase Martínez Allí la recibe No puede hacer pie Aleja el peligro por ahora El pase no prospera Están imprecisos hoy Dibala Martínez es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Paredes Se la saca de encima Intenta un pase al vacío Dibala Dibala se lleva la pelota La juega profunda Dibala Rechaza el centro Rechaza el centro Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Romero Molina Conduce pegado la línea Puede meter la pelota al área Magnífico lo que hizo A ver quién va Intenta alejar el peligro de su área Molina Martínez Paredes Paredes La tira lejos de su campo Molina Messi y el balón Dibala Acuña Abre la defensa con un pase entre líneas Messi El centro que va La saca justo con buen rechazo La saca fuerte allá arriba Acuña Romero Acuña Dibala Dibala Gran pase Aleja el peligro de su lado Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima Dibala 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 Recupera la pelota en su campo y corta el avance Va dominando la salida Martínez Viene con pelota dominada y la pica La resuelve reventando esa pelota Le pegó lo más El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima Es que es una pesadilla para los defensores Todo el tiempo busca ganarle las espaldas No pueden darse el lujo de perderla otra vez La tira larga evitando el medio campo Acuña Molina la tira lejos de su campo Gran maniobra la tiene pelotero libre Dice el árbitro ¡Gracias! 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 Muy bien jugada esa pelota Mete la pierna y gana la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Esta puede ser buena A ver qué pasa, ay qué pena Molina Messi Ahí va, abre el juego, se va a derecha Parece que quiere tirar un centro desde ahí Molina, la manda larga Ah, pero mira qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Tiro libre por esa dura falta Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Rechaza el balón para salir del agua Pasó muy bien Brillante resolución, magnífico Viva el fútbol, viva Reciben zona peligrosa Lo toca Clarito Es tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla No, 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 no Golazo Magnífica definición Viva el fútbol más que nunca Un gol inolvidable Verdaderamente increíble Una pegada magnífica Brillante La puso como con la mano Extraordinario Con este gol Se lleva el balón a su casa Lo pondrá en el museo de los recuerdos Triplete histórico Los defensores no quieren ni mirarlo Lo volvió loco durante todo el partido Las cosas vuelven a estar como al principio Más allá de cómo termine Los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo Molina Messi Molina Paredes Paredes Busca atacar por el lateral Busca la jugada ¡Qué impacto! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Messi La juega corta Impresionante disparo Extraordinario arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Quiere sorprender con el córner corto Gran maniobra la tiene pegada Me hace vivir al fútbol Claro Abre el juego Lateraliza el ataque Molina Buen envío para él Se escapa por el lateral A ver si puede mandar al centro Ojo que la defensa está mal parada Molina Messi Paredes Tira un pase largo Al vacío Terminó el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Va rechazando con ese pilotazo Le pegó Tremendo manotazo del arquero Cuidado que Allí va Le da desde ahí Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen Le pega La juega bien hacia adelante Qué buena pelota le pusieron Paredes Recupera la pelota La saca fuerte allá arriba Martínez Se la saca de encima Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Qué buena pelota Qué bien está jugando Paredes Messi 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 Corre a toda velocidad Por la derecha Allí va Saca el centro Buen despeje En zona peligrosa Traba lucha Y gana El balón La saca fuerte allá arriba La saca fuerte allá arriba No No fue bueno Romero Romero La juega hacia arriba Esta es clara Puede pegarle Pica el balón Que bien lo vio Atención Abre el juego Y lateraliza el ataque Cuidado Esta puede ser muy buena Se la saca de encima Se la saca de encima Díbala Estaba bien ubicado Para cortar Buena intervención Abre muy bien La defensa Con este pase La tiene Messi Lucha por no perderla La saca fuerte Allí arriba Abre el juego Y lateraliza el ataque Centro al medio Gran corte Justo a tiempo Martínez Messi Y el balón Ahí va solo Intenta un pase Al vacío Está habilitado Martínez Gol, 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 gol 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 De Argentina Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido Gol, 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 gol Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste, Diego? Martínez Pelegrosísimo Cuando tiene espacio para patear No se entiende Cómo no lo marcaron Muy flojita la defensa Muy floja Termina pagando cara Su pasividad Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Se rompe el empate Se pola listo el encuentro Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Adelanta bien el balón Uh, justito llega el corte Tienen que seguir atacando de esa forma A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Exacto Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Solo una advertencia Se salvó de la expulsión Molina Se la saca de encima Messi Centro al corazón del área Paredes Romero La tira lejos de su campo Manda la pelota hacia adelante Remata el arco Acuña Busca los delanteros con un pelotazo Romero Molina Martínez Acuña Dibala Forzaron Saque desde arriba Paredes Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? La juega profunda Busca el hueco Ah Pero mirá Qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Corta justo y despeja El balón cruza la línea Es lateral Es de manos Está atento Y rechaza la pelota Ahí saque lateral Salió Y es saque lateral Por el bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Paredes Romero Paredes Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Recibe el paso en el área Cuidado que puede terminar el gol ¡Qué calidad! Decide abrirla por la derecha ¡Qué bien se escapó! Ahí va Abre el juego hacia la derecha La saca fuerte Allá arriba Muy buen control Centro al medio La saca justo con buen rechazo Martínez Messi Molina Molina La tira lejos de su campo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Recupera la posición de la pelota En su propio campo Acuña Paredes Busca al delantero A ver si lo encuentra Va controlando Va recibiendo Di Bala El centro de Di Bala Gana arriba Cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Arabia Saudita Es vulnerable Por ese sector de la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver Quién se va Saque desde la banda Acuña Es un pase que rompe la defensa Se anticipa Y la aleja del área Recupera Vuelve a tener la posición Ya han pasado casi 75 minutos de partido Acuña Para iris Messi Y le pega el arco Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Martínez Martínez Paredes Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba Acuña Molina Paredes Gran pase a través de la defensa Tremendo corte Impecable Era peligroso Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Messi Molina Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Messi Molina Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Tremenda barrida Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota La aguantará Atención Que ya le pegó Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Pelota hacia arriba La tira hacia adelante Martínez Revienta la pelota Bien lejos A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Intenta un pase al vacío Allí alejaron el peligro Con la rápida acción Del defensor Ahí córner Se le va y cabecea Estuvieron cerca de empatar Este gol les devolvió el ánimo Si siguen generando oportunidades Como esta Seguramente van a lograrlo Te llaman el ¡Cas! 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 ¡Romiro! ¡Romiro! ¡Paredes! ¡Acunia! ¡Paredes! ¡Martínez! ¡Romiro! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Romiro recupera la pelota! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Romiro! ¡RomiroIl! ¡Paredes! ¡Romirotermin! ¡Romiroiam! ¡RomiroMC politique! ¡Romiroamıла! ¡Romiroце! ¡Romiroix! Romero. Paredes. Acuña. Messi. Está habilitado. Ahí va. Oportunidad de Goy. Sin dudas con eso se cerraba el partido. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. ¡Aportunidad! 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 A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Aportunidad! 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 que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido la tira el hueco ahí la tiene, puede venir el gol a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores, es el momento de arriesgar Martínez Paredes Acuña Martínez Paredes Martínez Romero Ahí va el disparo Increíble lo que perdieron Cómo lo perdonaron Esta fue una atajada descomunal Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro lo hizo a la perfección La juega corta para asegurarla Va llegando el centro Cabecea Puede ser Eso debió haber sido el empate Estaba tan ansioso por meterla que terminó errando Le faltó un poquito más de serenidad y convicción ¿Qué si Estita se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Argentina tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando Lindo centro Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea Falta tiro libre nada que discutir El árbitro se lo acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada Qué tontería por favor sabiendo que está amonestado ¿Cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo pero la próxima se va afuera Acuña Acuña Paredes Gana el balón tramando abajo Lo tocaron es infracción hay tiro libre Cuidado que puede terminar en gol Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran o lo van a pagar caro Abre la defensa con un pase entre líneas Lindo pase que parte a la defensa Va rechazando con ese pilotazo Qué bien lo vio Atención Así va pasando Ahí está el cabezazo Fue un buen intento pero no alcanzó Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo Busca al delantero A ver si lo encuentra Paredes Romero Martínez Paredes La pelota salió y es saque lateral La saca fuerte hacia arriba Paredes Se la saca de encima Dibala Messi Abre muy bien la defensa con este pase Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Qué buena pelota Qué bien está jugando El resultado no está sellado ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Martínez 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 La tira lejos de su campo Un pase fuerte hacia adelante Esto es saque de banda Martínez Martínez Paredes Romero Molina Messi Gran corte intercepta y gana el balón Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran o lo van a pagar caro La juega profunda Gran jugada Buen centro al área El arquero está bien parado y se queda con el balón Cuidado Esto puede ser la última jugada del partido A ver qué inventan Saca el remate Qué mal parados habían quedado Se salvaron de milagro Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Romero La abre al sector izquierdo Buen pase Dybala Búsquese pelotazo largo El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más Dybala Paredes Tira un pase largo Traba lucha y gana El balón Arabia Saudita La necesita en el área Allá mismo Paredes Romero Martínez Paredes La saca fuerte Allá arriba Martínez Recibe con peligro Es un pase que rompe la defensa Dybala Acuña Romero Messi Molina Romero Gran pase Messi Messi Qué bien cortó ese pase salvando su equipo Paredes Paredes Lo entiendo el técnico Debe estar furioso Pero hay una segunda amarilla Y en consecuencia Debe abandonar el campo de juego Expulsado Acuña Acuña Atención Linda pelota Viene al área Puede ser Esta es clara Puede pegarle Le ponen el cuerpo Para moverlo Le entra muy mal Es infracción Los dos equipos Están imprecisos Con la pelota Hoy Está todo Demasi Dybala Gol 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 La gloria La gloria Es toda suya Esos disparos Son una pesadilla Para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar A tiempo Para evitar el dolor Tienen el triunfo Hace Señoras Señores Amigos del fútbol El árbitro Marca el final Del partido Esta historia Se ha terminado Han tenido Un comienzo Ideal Triunfo Y tres puntos Valiosos Para conseguir La clasificación ¿Qué te parece El partido Diego? En la fase de grupo No hay mucho Margen de error Así que arrancar Ganando Es vital Muy bien Esto ha sido Todo por hoy Un placer Como siempre Amigos Hasta siempre Hasta la próxima Querido Diego